Dígale adiós a la celulitis Motee cualquier parte de su cuerpo Acabe con los centímetros que tiene de más Celulet El primer equipo que aprovechando los principios del vacío Acabará con la celulitis y el exceso de grasa Haciéndote lucir un cuerpo sexy Delgado y esbelto Me eliminó la celulitis en tiempo récord Con lo que usted pagaría por unas pocas sesiones de basión terapia en un centro especializado Ahora podrá tener Celulet Celulet